Amante por eso, si te vuelves por ti un gran cariño Por eso no me miras como un niño Olvida eso vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso vida mía, yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida Rosa, y Mario, y que bien tanto, vamos ya Oche, los chivas del Perú, Pista Alegre, vale la pena, siguen en el león Amor es hoy solo una vez, que triste buscas unido Amor es hoy solo una vez, que triste buscas unido, que triste busco unido Ay, sin poderlo encontrar, que triste busco unido, ay, sin poderlo encontrar Le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? Le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Hace un día me marché, dejando a mi esposa y me doy a mi esposa y no Y ya estáis ¡Oh yeah! Vamos ya Vamos Bifli Buena vieja Vamos ya Oye, Tomario Vamos Rosa Como ayer, viento, vuelve a ser Como ayer, como aquellos días en que yo vivía Junto a mi oído, de la madre mía Como ayer entonces, tan solo era un niño Tienes la pobreza, que feliz yo era viento Vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida En la cerca era mi historia Agua, venga Tocima Tocima en el Perú No vayas Y ahora Y seguimos bailando, seguimos gozando ¡Voyas! Oye, Vicente ¡Que de Chincha! La gente de la chancería, ¿dónde están? La gente brava de la chancería, carajo ¿Quién no? ¡Aquí crecimos! La gente de la chancería, ¿dónde están mis hijos? Ahí están mis hijos, ¿dónde están ahí? Vamos ahí Nuestro barrio ¡Voyas! 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 ¡Vamos, Perú! ¡Chibe de Perú! ¡Gan a todos ustedes! ¡Y este día el día de hoy! ¡Nos vemos, nuestro amigo Mario y Doña Rosa! ¡Feliz!